Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer este cubo con html y css, para ello vamos a minimizar acá, creamos una carpeta en el escritorio, la va a llamar cubo, arrastro visual studio code y ahí ya está, cerramos la bienvenida, aquí al lado izquierdo creamos un archivo como index.html y ahí ya está, vamos a crear el archivo css que se va a llamar style.css, luego vamos a sacar la estructura básica html con html 2.5 y aquí vamos a escribir cubo css, dentro de mi body voy a sacar un punto para sacar un deep class que va a tener la clase sen, dentro voy a poner otro punto para sacar otro deep class que va a tener la clase cute, o sea de cubo, dentro otro punto para sacar otro deep class que va a tener la clase front, otro punto para sacar otro deep class que va a tener la clase bat como si fuera de backend, otro punto para sacar otro deep class que va a tener la clase left a la izquierda, otro punto para sacar otro deep class que se va a llamar right a la derecha otro punto para darle la clase tot y otro punto para decir otro did class que va a tener la clase bottom listo ahora vamos a darle clic derecho open with live server para abrir con live server y ahí ya está en blanco lo del cubo sería este título que está acá en title que sería el que está mostrando acá ahora vamos a enlazar lo que sería nuestra hoja de estilo css y aquí debajo con la etiqueta lin dos puntos css y enlazo lo que sería la hoja de estilo css que es ésta ahora vamos a escribir acá body voy a abrir llaves le voy a decir display flats vamos a decir que tengo una light en center vamos a decir justify content center vamos a decir que tenga un margin que va a ser de 150 píxeles que sería por acá ahí no ha pasado nada porque estoy definiendo las propiedades css apenas ahora voy a decir punto es en ahora los llaves que sería la la clase que tengo aquí en la línea 10 y que voy a decir acá que tenga una altura que va a ser de 10 en luego vamos a decirle que tenga otro width también va a ser de lo mismo 10 en y le vamos a dar una perspectiva que va a ser también de 30 en listo ahí pues todavía no ha pasado nada luego vamos a decir punto cute o sea punto cubo que sería pues la línea 11 y aquí que vamos a decir altura va a ser del 100% vamos a decir que tenga posición no ingerir sino relativa vamos a decirle también que tenga la propiedad transport style y le vamos a decir preserve 3d luego el width también va a abarcar lo que sería el 100% listo ahora vamos a decir animation la animación le vamos a dar un nombre que se llama rotate rotate cute y este rotate cute le vamos a decir que tenga 6 segundos que sea infinity infinity y que sea linear listo ahí pues todavía no ha pasado nada apenas estamos haciendo la magia ahorita vamos a decir acá debajo arroba keyframes y en vez de decir identifier voy a decir rotate rayacute que sería el nombre de la animación acá ahora vamos a decir 0% voy a abrir llaves y vamos a abrir llaves y vamos a decir transport la propiedad transform vamos a decir rotate que rote en y vamos a borrar esto y aquí esta rotación en y va a inicializar en 0 listo luego vamos a decir que arque al 100% aquí también le vamos a decir transport también vamos a decir que rote en y esta rotación en y le vamos a decir que sea de 360 grados y pues ahí todavía no se ve porque pues apenas estoy definiendo pues las propiedades listo luego vamos a decir acá punto cubo el signo por abro llaves y aquí que voy a decir acá adentro que tenga un border este borde le va a decir que sea de 0.25 m que sea sólido y le va a dar un color negro y ahí ya está estarían viendo esto que están aquí en este momento ahora vamos a decirle que tenga una altura y le vamos a decir del 100% y pues se verían estos cuadros como lo están viendo en este momento así luego vamos a decir el width que sea del 100% y ahora se vería este cuadro así como lo están viendo en este momento luego ahora si voy a decir punto front abro llaves que sería la clase que tengo aquí en la línea 12 y aquí que voy a decir en el punto front vamos a decir background color para definir el primer color que va a tener que va a ser numeral ff3b30cd que sería como este naranja y ya está la primera cara del cubo luego vamos a decir acá punto bat abro llaves que sería la clase que tenga en la línea 13 y aquí que va a decir lo mismo background color y este background color le vamos a decir numeral 4cd 964 964 cd que sería como este verde y ahí ya está pues ahí pues se ve este color por ahora ya le vamos a dar la magia luego vamos a decir acá punto left abro llaves que sería la clase que tengo aquí en la línea 14 y aquí también vamos a decir lo mismo background color y este color va a ser numeral 007a ffcd que sería el azul ahorita pues está pasando por todos los colores ya vamos a darle la magia luego vamos a decir punto ray abro llaves que sería la clase que tengo aquí en la línea 15 que dice ray y aquí que vamos a decir lo mismo background color y el background color va a ser numeral 58 56 d6 cd que sería como este morado ahí ya lo están viendo ahora vamos a decir punto tot abro llaves que sería la clase que tengo en la línea 16 y aquí adentro le vamos a decir background color el color va a ser numeral ffc cc cero cero cd que sería como este amarillo listo ahora por último aquí para seguir con la otra parte vamos a decir punto boron abro llaves que sería la clase que tengo en la línea 17 y aquí le vamos a decir background color y este color va a ser numeral ff 9500 cd que sería como un naranja ahí ya está ahora vamos a decir otra vez acá punto front abro llaves le vamos a decir transform le vamos a decir rotate para que roten y esta rotación la vamos a hacer rotar en 0 grados y vamos a decirle que tenga una traslación que va a ser en z translate z y le vamos a decir 5em para que se vea la otra cara ahí ya está luego ahora si vamos a decir acá punto bat abro llaves y aquí en el punto bat que le voy a decir que tenga la propiedad transform la propiedad transform le voy a decir rotate para que rote va a rotar en y y le vamos a decir que rote en 180 grados y ahí ya se vería un poquito más la cara como la están viendo en este momento listo y vamos a decirle al lado también que tenga también la traslación y la traslación también va a ser en z y le vamos a decir 5em listo y ahí ya se vería el tercer color que sería este verde luego vamos a decir otra vez punto left y ustedes ya saben que esto sale de aquí de la línea 14 y que vamos a decir aquí en el led vamos a decir transform transform vamos a decir rotate en y esta rotación en y vamos a decirle que tenga que tenga menos 90 grados y pues ahí ya se unió con lo otro ya que ya se ven así como esta azul derecho listo listo y después de de decirle ahí que tenga menos 90 vamos a decirle lo mismo translate z y esta traslación si le vamos a decir que sea en 5em y ahí ya está como más pegado al cubo si ya lo están viendo allá luego ahí si le vamos a decir punto ray punto ray abro llaves que esa sería pues la clase que tengo acá en la línea 15 y aquí mismo vamos a decir transform transform y le vamos a decir rotate va a rotar en y y vamos a darle lo que sería 90 grados positivo vuelvo y ya se estaría viendo así como lo están viendo en este momento listo vean luego de esta rotación en 90 grados le vamos a decir lo mismo translate en z le vamos a decir 5em vuelvo y ahí ya estaría como más unido el cubo si lo están viendo en este momento luego vamos a decirle punto toss las dos llaves que pues sería esta que está en la línea 16 la clase y vamos a decir transform y esta transformación le vamos a decir también rotate en x esta rotación en x ya le vamos a decir acá que sea de 90 grados vuelvo y se estaría viendo así como lo están viendo luego vamos a decirle lo mismo que tenga una traslación en z translate z de 5em vuelvo y así ya estaría por último vamos a decir punto boron punto boron abro llaves que sería la pues la línea 17 la clase y vamos a decir transform ahora si va a rotar en lo que sería en x ya no estoy rotando en y sino en x por último por último le va a decir menos 90 grados y ya se ve el cubo completo como lo están viendo en este momento luego por último vamos a decirle que tenga translate que tenga esta traslación en z y le vamos a decir 5em y pues ahí ya se estaría viendo el cubo como ustedes lo están viendo pues aquí no está centrado porque bueno aquí estaría ya display flex a la ya de tencente justify center y un margin de 150 pero no sé por qué no lo está no me lo está tirando allá donde 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 necesito que esté o sea centrado pero ahí ya tenemos el cubo con lo que sería html y css recuerda que te está gustando el contenido dale like suscríbete para más contenido sobre desarrollo web y pues eso sería todo por este tutorial